Hola, hola, bienvenidos a un video más. Miren, hoy les traigo un lugar diferente, no donde siempre grabo, que es en mi casa, o algún otro lugar como la playa. Este terreno es un terrenito que hemos adquirido con el paso del tiempo, lo fuimos pagando, mi esposo lo compró y lo encerró, bueno ahorita apenas lo encerró. Este terreno era hermoso, hermoso, tenía muchos árboles, mucha sombra, sigue estando hermoso, pero era más bonito todavía. Nada más que desgraciadamente pues pasó el huracán Ágata y lo destrozó, lo llenó de palos, esto se hizo un cerro de palos, lo rellenó y bueno. Voy a buscar un video donde, a ver si lo encuentro, ahora sí que como estaba antes, bien hermoso el río, todo. Después cuando pasó el huracán Ágata y ahorita como es que está, aquí me están ayudando mis hijos a sembrar estas lenguas de suegra. Se los puse todo enfrente y me falta sembrar más, pero pues no en un día no pudimos, porque pues sí estaba un poquito pesadito el sol. Pero les voy a ir mostrando cómo es que poco a poco vamos a ir transformando este hermoso lugar. Está muy bonito, a pesar de que donde yo vivo hace mucho calor, pero aquí está fresco porque hay mucha vegetación, muchos árboles. De hecho mi esposo ya les sembró árboles frutales, después se los voy a mostrar. Miren aquí está el río, les digo este, pues ahorita no tiene mucha agua, pero primeramente Dios cuando, si es que va a llover más, pues se pone más bonito. Antes era hermoso aquí, nosotros me acuerdo que colgábamos nuestra hamaca en la orilla del río porque había mucha sombra, pero miren aquí. Después les voy a mostrar todos los arbolitos que mi esposo ha ido sembrando y poco a poco para ver cómo es que se transforma este lugar. A nosotros nos gusta venir aquí regularmente los fines de semana a descansar, bueno, entre comillas, porque también le hacemos algo, ¿no? Algo, algo siempre se le tiene que hacer al terrenito para que vaya quedando muy bonito. Y pues miren, mis hijos también participan, aquí nos ayudan, ellos siempre nos ayudan, siempre colaboran con nosotros. Y pues les dejo este video que es diferente, pero espero que les guste. Es una manera de cómo nosotros también siento que ayudamos al medio ambiente porque hemos sembrado árboles todo afuera del río, así por la orilla. Mi esposa ha sembrado varios árboles, ha rescatado varios árboles en tiempo de seca, los ha venido a regar. Créame que ahora que estuvo haciendo muchísimo calor, pues venía a regar sus plantitas y pues aquí estamos haciendo, bueno, mi esposo está haciendo la lumbre para comernos una carnita asada y pues espero que sea de su gusto este video y nos vemos en la próxima. Bendiciones, bye bye. ¡Gracias!